El viento golpea al campo levemente ondulado. Corre el mes de marzo y pronto el frío hará difícil la supervivencia al intemperie de las Islas Malvinas, aún para un gaucho duro como Antonio Rivero, que se rendirá esta vez a las autoridades británicas para ser trasladado encadenado a Londres junto con sus compañeros. Rivero era el último de un grupo de gauchos e indios rioplatenses que desde agosto de 1833 se habían levantado en armas, acuchillado a las autoridades dejadas por los ingleses para administrar las islas y arreado el pabellón británico a la espera de refuerzos de Buenos Aires. Rivero murió en 1845, en la batalla de la Vuelta de Obligado. ¿Cómo había empezado la invasión al archipiélago? El gobierno de Buenos Aires había decidido poner límite al saqueo indiscriminado de los recursos naturales en los mares del sur. En represalia, el 28 de diciembre de 1831, la nave estadounidense USS Lexington devastó las instalaciones argentinas en las Islas Malvinas. Llegó como pirata, camuflada bajo una bandera francesa. Realizaron ayer una violenta protesta frente a YPF, en las instalaciones de YPF en Senado, denunciando la presencia de dos barcos ingleses en el puerto cuando se trataba en realidad de dos barcos noruegos. Mirá, lo que digan los medios allá ellos, yo estoy seguro que los barcos son ingleses. La compañía armadora de los barcos y la compañía Estena de la ciudad de Aberdeen, en Escocia, uno de los barcos tiene bandera noruega, el otro barco estuvo en Mar del Plata con bandera inglesa y ahora apareció con bandera noruega, ya le pedimos al prefecto que investigue cómo es posible que cambie de bandera y el Estena Drill Max, que es el perforador, ese es de Escocia. En 1832, Juan Manuel de Rosas imparte nuevas instrucciones para reafirmar la soberanía nacional. Se encomienda reconstruir la población y defender el honor de la República. Pero antes de que esto pudiera afianzarse, la corbeta inglesa Clio llega a Malvinas y en la mañana del 3 de enero de 1833, los británicos desembarcan izando la bandera del Reino Unido. Tanto los norteamericanos como los ingleses justificaron entonces su agresión por la inmensa riqueza del Atlántico Sur. Hoy, esa agresión se mantiene, también el saqueo. 180 años después de estos hechos, las potencias siguen obstinadas de mantener el coloniaje. El Reino Unido empezó la explotación y explotación del petróleo Malvinas. Un dato totalmente nuevo, no estaba en la agenda que esto sucediera. Nosotros veníamos denunciando que esto iba a suceder porque el Reino Unido se está quedando sin petróleo en el Mar del Norte y ha empezado a traspasar sus plataformas al Atlántico Sur. Y frente a ello, claro, hubo un endurecimiento discursivo en la Argentina, pero nada más que eso. Más allá de que se fijó un decreto para tratar de que no haya cooperación desde el territorio argentino de empresas con la explotación petrolera en Malvinas, la Argentina tiene que cambiar radicalmente su política, sino los ingleses van a seguir haciendo esto sin costo alguno. La Argentina tiene que plantear que primero está la cuestión de la discusión de la soberanía y después el resto de las cosas. La importancia estratégica hoy, yo creo que el 90% está geopolíticamente y geostratégicamente tiene relación con la reivindicación de posesiones en la Antártida, en el continente blanco. Por múltiples motivos económicos, políticos, territoriales, pero tiene que ver con esa proyección. El mundo vive una guerra por recursos, el mundo vive una guerra por petróleo, el mundo vive una guerra por agua, por alimentos, y detrás de los conflictos que se nos presentan internacionales, sabemos que está detrás el interés de los países más poderosos de garantizarse el acceso a los recursos naturales. La Antártida es la reserva de minerales y de agua potable más importante del mundo, ahí está el 80% de las reservas de agua dulce del planeta. Entonces, en esta guerra por los recursos, aparece un enorme territorio vacío, como es Malvinas, Georgia, Sandwich, la plataforma continental y la Antártida, donde Inglaterra tiene una clara estrategia de quedarse con esos recursos. Mientras tanto, el Reino Unido, además de avanzado en esta explotación comercial de recursos de las islas, ha construido en Malvinas la base militar más importante de la OTAN en el hemisferio sur. Nosotros hoy tenemos el territorio ocupado, no sé si muchas autoridades o gobiernos o personas son conscientes de esto. Tenemos el territorio ocupado, un territorio que tiene proyección a la Antártida, un territorio que tiene una importancia estratégica muy grande, porque allí operan, hacen prácticas los soldados de la OTAN, por ejemplo. Tiene una base militar muy importante. El Reino Unido ha sido inteligente en buscar apoyos en Europa para esta aventura colonialista. por eso, y ha conseguido, sin que la Argentina haya hecho nada para impedirlo, que la Unión Europea consagre en su constitución, aprobada en estos últimos años, en el 2009, que las Malvinas, las Georgias y la Antártida son parte del territorio europeo. Ellos han buscado europeizar el conflicto. Nosotros seguimos con estos reclamos en los foros internacionales, pero no hemos hecho ningún tipo de estrategia para sudamericanizar el conflicto. Una estrategia concreta sería la posibilidad de hacer concurrir a las negociaciones, a las presiones por Malvinas, a todo el bloque de Luna Sur. Todas las naciones de Sudamérica que conforman un espacio estratégico político importante a nivel internacional. Otra es la posibilidad de ir reconstruyendo el poder militar. La causa de Malvinas no solamente tiene que ser reivindicada en los foros internacionales con una estrategia diplomática, la Argentina también tiene que pensar cómo va a ser para presionar a Estados Unidos, al Reino Unido y a toda Europa, que está reivindicando a las Malvinas dentro de su constitución como un territorio europeo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la Antártida no es solo Argentina, sino es sudamericana. Lo otro que tenemos que decir es que no podemos seguir con el mismo trato hacia el Reino Unido que es hostil hacia la Argentina, que ha desarrollado una base militar de la naturaleza que tienen en Montplassant, que sigue con un equipamiento militar y ejercicios militares hostiles en el área. No la podemos tratar de la misma manera que a un país como España o Polonia o Portugal o otros países del mundo. Nosotros tenemos que tener un trato distinto hasta que ellos se sienten a negociar. ¿Esto qué significa? Y significa que no puede tener la misma garantía las inversiones inglesas que otro tipo de países. Hay que derogar el tratado bilateral de inversiones, hay que buscar darle un plazo muy breve al Reino Unido y si no romper relaciones porque ellos no se sientan a negociar. ¿Qué sentido tiene reclamar la soberanía en los foros internacionales y después le estamos dando la posibilidad de financiar la misma política colonial? Porque se está financiando la política colonial con los recursos naturales que se extraen de la propia nación argentina. Los británicos querían tener una relación con la Argentina, mantener una relación con la Argentina y no discutir Malvinas. Y así es que el Reino Unido avanzó con toda una serie de inversiones y de penetración económica en la Argentina en materia financiera, con sus bancos, en materia minera, en materia petrolera. Y esto no ha cambiado. Básicamente no ha habido, en el gobierno de Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, no ha habido en esto ninguna variación. Se restablecieron relaciones diplomáticas, se restablecieron relaciones económicas y comerciales, se firmó un tratado bilateral de protección de inversiones con el Reino Unido, que obviamente lo único que protege son las inversiones del Reino Unido en la Argentina, porque inversiones de Argentina en el Reino Unido no hay. 148 años después de la rendición del Gaucho Rivero, el 2 de abril de 1982, las fuerzas armadas argentinas recuperaron temporariamente las Islas Malvinas. Pero la incapacidad de una dictadura antipopular, identificada ideológicamente con los Estados Unidos e Inglaterra, y más preparada para defender fronteras ideológicas que intereses nacionales, llevó a nuestras fuerzas a una derrota innecesaria. Pese al heroísmo de nuestros soldados y la justicia de la causa, un manto de neblina opacó la necesidad de hacer efectiva nuestra soberanía en las Islas. Yo recuerdo muy bien en el año 83, cuando antes de las elecciones de 1983, un sociólogo francés, Alain Ruckier, que estaba promocionando uno de sus libros sobre el poder militar en la Argentina, señaló que era necesario que la Argentina se desmalvinice. O sea, que sacáramos la causa de Malvinas como si hubiera sido entendido como un lastre para la consolidación de la nación argentina. Y que él observaba una relación inversamente proporcional entre la causa de Malvinas y el acceso a la democracia. O sea, pensaba que era muy difícil reconstruir la democracia en la Argentina si nosotros seguíamos embarcados con la reivindicación de Malvinas. Bueno, esto hizo mucho mal. La primera pauta de esa política de malvinización fue considerar que los soldados argentinos no estábamos a la altura de un conflicto bélico. La causa de Malvinas sobrevive en un espacio simbólico muy importante en el corazón de los argentinos. Una causa donde el argentino está comprometido afectivamente. Lo que pasa es que ese compromiso afectivo hay que darle forma. Mirá, yo he hablado con muchos compañeros del campo popular y con otras fuerzas políticas. Y hay una suerte de un colonialismo mental increíble, ¿no? O sea, no se lo ve esto, no se lo visualiza como el gran problema argentino. Muchas veces incluso cuando se habla de imperialismo y colonialismo, se habla de las bases militares en Colombia o en Perú o en Ecuador. Y no nos damos cuenta que la tenemos acá, en Malvinas, tenemos el más grave problema del colonialismo del mundo. Yo creo que ese es el punto de partida que tenemos que retomar respecto de Malvinas, que es una causa popular, una causa nacional, que no tiene que ver con el factor militar únicamente, sino con factores de tipo cultural, espiritual, que hacen a la consolidación de la nación argentina, que es una nación en formación todavía. Y me parece que esa es el, digamos, la conclusión más atractiva desde el punto de vista de lo que significó Malvinas, por lo menos para nosotros, ¿no? Como veteranos en 1982, la importancia de poder consolidar una nación independiente realmente. A tres décadas de haber sido derrotados por el imperialismo inglés, las consecuencias pesan económica e ideológicamente sobre nuestra patria. Una idea de impotencia, de que como pueblo no podemos ir más allá en busca de nuestra emancipación, guía a la política de uno y otro gobierno desde la recuperación democrática. Pero aquella derrota fue consecuencia de la mentalidad colonial de quienes la condujeron, no de los trabajadores que demostraron, cada vez que fueron convocados, su disposición para luchar por una verdadera independencia. Como dijo Fidel Castro en 1982, una guerra de liberación no se pierde si se está de verdad dispuesto a pelearla. Eso es hacer de Malvinas una causa antiimperialista contra la usurpación territorial y el saqueo económico al que hoy nos someten en el sur, pero también dentro del propio continente nuestroamericano. Así entendida, la recuperación de las Islas Malvinas no solo es una necesidad argentina, es parte de la lucha por la definitiva emancipación de la patria grande. Volvería a combatir no solamente en las Islas, sino también, yo creo que el sentido que tiene para nosotros Malvinas fue entender realmente, comprender realmente el alcance de lo que significa ser argentino. Que eso es algo que en la escuela estaba presente, estaba presente en la sociedad, estaba presente y hoy está medio desdibujado ese tema. Comprender lo que significa formar parte de una nación. No solamente en las Islas, volvería a luchar por esa causa, por la causa nacional. Si hay posibilidad de consolidar a la nación argentina, si hay una mínima posibilidad, yo creo que ahí tenemos que estar comprometidos todos. De los pagos del tiempo me he llegado, y a los pagos del tiempo he de seguir, rejuntando majadas de vergüenzas cansadas pa' brindar el resuelto de un sentir. Y en los campos de nadie pastorear, la guachada que sola se ha quedado. Y en los postres del hambre voy a cortar el alambre pa' que la idea se sienta acorralao. Pueda ser que me aguante hasta llegar, este flete de sueños que hemos dado. Gracias. 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 Gracias.